Va a ser Toasty Confía en Toasty ¡Eh! 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 ¡Hostia! Me lo ha explicado ¡No! 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 ¡Fuck! Parece que eso, v лесos ¡Eh! simplified Pena. Pena. Tasty win. Tasty win. ¿Qué pasó? Está bien, mi hijito. Tengo un problema. Aquí yo soy el campeón de las luchas con gallo, ¿sí? Gordito y yo nos íbamos a retirar invictos. Pero este hijo de puta Ramón... Ni no manipuló nuestra pelea final con su gallo con esteroides, maldito imbécil. Tuve que darle las escuelas especiales de Gordito cuando ganó. Y ahora mi pequeño compay está traumado. Lo come bien y sus plumas no brillan. Ni siquiera deja que le arregle las uñas. Tienes que recuperar esas escuelas para él, ¿sí? Por favor, papi, por favor. Trato. Sí, papi, eres tremendo. Búscame cuando tengas esas escuelas. ¡Hostia puta! Está a tomar por culo. Oye, por cierto, aquí pone que puedo jugar videojuegos. No, pero esto hay que comprarlo, ¿no? Estos son DLCs. No, pero esto hay que comprarlo, ¿no? Si, por cierto, aquí, ponemos para comer. Pero si, te voy a comprar por culo, hay que comprarlo. Y, todo esto hay que comprarlo. Y me tienes que pagar todos los paisajes. Y, por supuesto, aquí tengo que comprarlo. También, te voy a comprar los zapatos. No, pues, voy a comprar. No hay que comprarlo. No hay que comprarlo. No hay que comprarlo. Vale. Esto va a salir mal. 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 Vale. Bueno, al menos me ha acercado un poco. ¡Wow! ¡Oh! Raba todo esto No por mucho Ya no tienes que trabajar más hoy Excepto esto ¿Vacaciones anticipadas? ¿No llores? Vale 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 Así es como se consigue Este tipo de materiales Puedes entrar, ¿no? Yo pensaba que le iba a ayudar a entrar Pero... ¡Uuuh! Tanta cosita Tú me lo lle... Tú me lo llevo, dicho Y tú también me lo llevo Vale, ya que estoy Tener un plazo Tener un plazo Compleo ¡ Baile! ¡ really! esa morair que Valera No puede ser ¿Por qué tal? Loza Sí стороны Por favor B Hood Ya Sentir Um... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué mal rollo de sitio, ¿no? Um... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡No hay nada! ¡No aparece! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Malditos gallos! ¡Corre! ¡Este lugar huele a mierda! ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Joder! En ese lugar Había sangre, mierda y aves por todas partes Apenas logré salir con vida Sí, qué bien, genial Pero Tienes luces polones, ¿verdad? Sí, los conseguí Y estoy bien, gracias ¿Escuchaste eso, gordito? Sí Dani Papi está meneando su colita de tanta felicidad Ven, es hora de volver Joder Qué mal rollo de sitio, gordo Eh, eh, eh Muchas gracias Intenta meterme en pie Los voy a dejar con un graffiti pegado en la pared Que se jodan los que tengan que joderse Esto se hizo pa' pensar y no pa' moverse Yo soy de otro planeta, mírame la pinta Que tú eres mejor que yo Ey, esa vinta Repítelo de nuevo Ey, esa vinta Nada de lo que hagan, mi envase es que yo me rinda Chet, mone, mone, chet, chet Al silencio Chet, chet Que se vendan los que tengan precio Here Inframundo Records Que se vendan los que tengan precio Papa Belupano, waga El prófugo productor Oye, cuidado con la pintura La revolución Dentro de la revolución Que se vendan los que tengan precio Cueva ¡Suscríbete al canal! Ok Ok ¡Woo! Cuidado borrilleros, los esfuerzos están en camino. ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal!